Bienvenidos, esto es El Informativo de Perú. Yo soy Xiomara Rojas y les cuento que vuelve al ruedo y se destapa nuevamente el caso de corrupción de Cemex, perpetrado en Perú por un colombiano que en la actualidad ocupa el cargo más importante de la administración municipal de una ciudad de ese país. Se trata de Juan Carlos Cárdenas y hoy es el alcalde de Bucaramanga en el departamento de Santander. Y es que luego de 13 años de uno de los mayores desfalcos que ha sufrido el país con un evidente hecho de corrupción en el Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento peruano en cabeza de Hernán Garrido Leca, quien junto a sus aliados y socios políticos, El representante legal de la filial El Colombiano Juan Carlos Cárdenas, el gerente financiero Miguel Eduardo Vargas y Jaime Carvajal dejaron ver su complicidad en 68 mails, que fueron supuestamente hackeados a directivos de Cemex por parte de Business Track. Y no es así. Se conoció que Cárdenas le pagó a esta empresa para simular vulnerabilidad a los accesos cuando él mismo se los dio para burlar a la justicia peruana. Y con esto, hacerse la víctima, desviar las miradas e invalidar así la investigación, con hackers a sueldos para que además borren toda la información que sirva para dar celeridad a este hecho de corrupción. Ahora preste mucha atención. En realidad, en los correos en el que se ve que extranjeros, en este caso Cárdenas, se favorecieron con la rebaja cero del arancel para la importación de cemento. Coincidió en ese entonces, casualmente, con el ingreso de este en el mercado peruano. Fueron desaparecidos. No obstante, hoy hay pruebas que se suman a esta investigación. Conversaciones entre el colombiano y Hernán Garrido Leca dejan en evidencia que sí hubo tráfico de influencias en la rebaja de los aranceles. Así ellos hayan intentado hacer parecer lo contrario. Atando cabos sueltos, pudimos constatar que la culpabilidad colombiana en los casos de corrupción de Odebrecht, Perú, en el año 2007, coinciden con la creación de la empresa del colombiano JCR2 Investment, que aparece en los Panama Papers y en la que los socios fueron acusados de sobornar a funcionarios del Perú, justo cuando Cárdenas era vicepresidente de la cementera. Lo cierto es que Cemex, además de robarse el dinero de los peruanos, es una empresa vinculada en Colombia a una investigación penal por sus aportes a campañas presidenciales para beneficiarse de cuantiosos contratos, es decir, el Odebrecht colombiano haciendo estragos en Perú. Varios años han pasado desde que se destapara esta olla podrida de corrupción, pero con artimañas los actores de este caso han conseguido burlar la justicia peruana. Y no solo eso, sino que intentan de la misma manera hacerlo en el vecino país. Esto fue todo en el informativo de Perú, recuerde que les habló Xiomara Rojas y nos vemos en una próxima emisión.